¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad venimos con vídeos de el equipo de diseño de Micaela Ferrero, súper feliz de traerles esta tarjetita con unos sellos que me encantan, que no había usado, que se llama cuando el amor llama. Me encanta este pack de sellos, son un par de llamas una niña y un niño, muy romántico, también puede funcionar para cualquier temática, día del padre, día de la madre y vamos a utilizar aparte del sellito de Micaela, la colección nueva de Lora by Lora. Estoy súper feliz de venir con ustedes después del Pay Per Fe, que les tengo que contar un millón, pero un millón de cosas, solo que les tengo preparado un vídeo muy prontito, va a ser este domingo de toda mi experiencia en el Pay Per Fe, bueno, tendré que grabar al menos unos dos porque hay bastante información, fueron cuatro días intensos, llenos de felicidad, llenos de alegría y quiero documentarlos muy bien y que no se me escape nada, por eso yo creo que se merece un vídeo o dos vídeos así que este domingo va a empezar mi experiencia por el Pay Per Fe y les cuento que hay nuevas sorpresas hay un nuevo Pay Per Fe del 1 al 4 de noviembre. Vamos a empezar con este tutorial porque este tutorial es sobre Micaela y su sellito, vamos a utilizar la llamita, voy a utilizar las dos, tanto la niña como el niño y para el fondo vamos a utilizar dos papelitos de Etnia, que es la nueva colección de Lora by Lora, como les había dicho me las regaló en el Pay Per Fe y yo estaba súper feliz así que no puedo dejar de utilizarlo este pack de letras en Foam son de American Craft que nos las regaló también en el Pay Per Fe, como ven estoy utilizando muchas cosas de ese evento porque me estoy mudando ahora mismo y todo está en cajas así que he utilizado o he intentado utilizar lo que tenía a la mano, lo que traía del Pay Per Fe así que vamos a utilizar este par de sellos de Micaela, vamos a utilizar la colección de Etnia y estas pegatinas de Lettering de Foam de American Craft voy a estampar con tinta Versafine, muy bien en una cartulina, esto es una cartulina de un gramaje un poquito más gordito no es de cartulina de acuarela, aunque si tienen sería ideal, yo la tengo pero no la tenía a la mano, está en la profundidad de las cajas así que voy a hacerlo muy despacito para que vayan viendo cómo voy utilizando las acuarelas lo ideal es las acuarelas, hay dos tipos de técnicas, lo ideal es primero pintar como el fondo un poquito más claro voy a utilizar como un color oro, es una paleta oro y luego cuando se seque voy a ir oscureciendo las zonas en las que quiero que quede sombreado y voy poquito a poco, si me excedo un poquito de agua pues seco y así voy esperando que se vaya secando el fondo para ir aplicando más sombra voy a dejar que se seque un poco y me voy a ir con las patitas y el pelito de la llama la voy a pintar un poquito más oscuro para darle un efecto mucho más sombreado, que quede con más personalidad y algo que me encanta es agregar mofletitos rosa esta llama tiene como un corbatín y para unirlo al cuellito le voy a hacer como una especie de unión con la acuarela luego le aplicaré unas perlitas al final en el resultado final la llamita niña la voy a pintar un poco así como en plan carne, color carne, color rosita y voy a unir varios colores, el blanco con un poquito de rosa con un poquito de color carne voy haciendo como esa especie de sombreado como ya mi llamita niño está ya más seca ahora me voy a ir con más detalle y a mi me encanta hacer estos puntitos en la acuarela me encanta al final sobre todo en este tipo de animalitos que se ve tan bonito ven la diferencia que sea todo plano a que le pongamos sus mofletitos, le pongamos puntitos las patitas de un color más oscuro, la colita de un color más oscuro vamos haciendo que esa llama sea un poquito más especial con acuarela voy a hacer exactamente lo mismo con la llamita niña pero quiero que sea más delicada, no quiero que se vea mucho el contraste quiero que sea entre rositas así que voy a hacer su mofletito que me encanta ella sí se lo voy a hacer un poquito más oscuro ya que es niña y unos puntitos pero más sutiles que no sean tan llamativos una vez que ya tenga todo esto lo que tengo que hacer es recortar simplemente con una tijera de precisión yo voy a usar la de memory keeper y lo que haré será ir por todo el bordecito termino de pintar, pinto el ojito y todo lo que yo necesite es importante que antes de recortar dejemos secar muy muy bien para dejar secar muy bien voy a ir con la base voy a cortar una cartulina de 6,5 x 11 pulgadas y la voy a plegar a la mitad es decir a 5 pulgadas y media para que me haga esta tarjetita así un poco rectangular y yo he escogido estas dos hojitas de la colección de Etnea de Lora by Lora me encanta esta de cactus porque creo que va genial con el tema de las llamas y voy a troquelar con este troquel que es como una especie de destello pero deja agujeros un agujero central y destellos que también se agujerean voy a quitar bien bien todo lo que es cada uno de los destellitos para luego puede hacer dos clases de fondos puedo dejarlo hueco y colocar tinta o acuarela en el fondo de la tarjeta o puedo hacer un shaker como voy a hacer yo pueden hacer cualquiera de las dos cosas podría colocar un poquito de tinta sobre elevarlo y se ve súper lindo y ya está y si quiero darle un poquito más de brillo voy a agregar lentejuela para darle ese efecto 3D y que las lentejuelas se puedan mover pueden hacerlo de dos maneras con cinta de doble cara 3D como estoy haciendo yo en una de las partes o con goma eva o foam que es lo que estoy haciendo ahora simplemente lo que he hecho es transpolar el circulito a la base de la goma eva y lo he abierto lo pego a la base y ya me queda como una especie de cinta de doble cara 3D totalmente lisa totalmente grande es más económico es más accesible y lo voy a hacer dos veces yo en mi caso en vez de hacerlo dos veces lo que he hecho es para que ustedes vean las dos maneras de hacerlo es que en una he colocado goma eva y en la otra he colocado cinta 3D para que mis lentejuelas no se salgan lo que tengo que hacer es agregar acetato de este que venden en librería a la base de mi troquelado es decir la parte que yo troquelé del destello aplico con un poquito de pegamento un acetato y ya lo que hago es aplicar todas las lentejuelas que yo quiera me encantaron todas estas lentejuelas de distintos colores yo creo que le va a dar un juego súper bonito además son de diferentes tamaños eso me encanta y como ven es muy sutil porque el shaker está casi que escondido pero se ve muy bonito además en persona brilla mucho con el acetato los destellos y esa parte original que no estamos dejando como que todo el acetato en la base sino que lo estamos ocultando queda súper lindo voy a agregar cinta 3D unos daditos de cinta 3D a las dos llamitas para que siga haciendo ese efecto más y más 3D todavía voy a usar estas de American Craft y lo que haré será hacer un efecto como redondeado no lo voy a colocar totalmente recto sino que voy a irme por todo el circulito y voy a colocar la palabra Honrai y ya lo que hago es pegar las dos llamitas para terminar voy a colocar un corazoncito bueno estoy allí como viendo donde queda mejor al final me decidí por unos más chiquititos y algunos puntitos y luego también he agregado unos NMLs estos NMLs también son de la colección de Lora by Lora de Etnia forman parte de la colección que también va con pegatinas y demás efemeras y demás como ven a mí me gusta mucho el resultado espero que a ustedes les guste si no quieren hacerle shaker porque no quieren simplemente colocan 3D la parte de arriba y con un poquito de tinta pudieran terminar esta tarjetita para la parte de adentro voy a usar esta hoja que me encanta porque tiene un montón de palabras en español súper bonita y le voy a terminar de agregar más palabras bonitas y voy a colocar la palabra del sellito de Micaela Ferrero cuando el amor llama cuando el amor llama así que me encanta esta frase tiene doble sentido así que me gusta mucho para darle o enmarcarla un poquito y que se vea como que más representativa para que tenga más protagonismo voy a colocar un poquito de acuarela así difuminada en las dos esquinas en la parte derecha e izquierda para darle un poco más de personalidad en el vídeo se ve más oscuro pero realmente en la foto luego van a ver que se ve bastante bien se ve más clarito y se ve muy muy bien a mí me gustó mucho el resultado y esta es la tarjetita que el tutorial ha sido un tutorial sencillo pero muy bonito de una tarjetita que sirve para muchísimas pero muchísimos eventos cumpleaños felicitaciones día de la madre día del padre amor felicitación bueno es infinita porque las llamitas son súper lindas y miren qué bonita se ve el dorado además que como una de las llamitas la pinté también con dorado se ve genial con el título a mí me ha encantado espero que a ustedes también les haya gustado les mando un beso muy grande y recuerden que tengo una página de instagram que se llama bellas y creativas página de facebook que se llama bellas y creativas y recuerden poner manita arriba si es de su agrado y suscribirse a mi canal que me he dado cuenta que muchos de ustedes no están suscritos de los que ven mis vídeos así que nada a suscribirse y a darle a esa manita arriba si es de su agrado les mando un beso grande no grandísimo y nos vemos el domingo con toda mi experiencia en el taller adiós y nos vemos en el taller